Hola a todos, aquí JonnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y bueno, tenemos las novedades, ha llegado el Tres Space Time Summon y alguna cosilla extra Así que nos vamos a las news y vamos a comentar todito Lo único, lo dije en el directo que hice, pero bueno, siento no haber podido hacer las tiradas del Step Con vosotros en un directito, en un vídeo y demás, pero justo me fui de vacaciones y no pude Ni analizar a los personajes ni nada Os pido disculpas por ello, pero bueno, hoy os compenso un poquito Vamos allá, de abajo a arriba Han puesto misiones de energía extras para conseguir tickets del Ultra Space Time Summon que vamos a comentar Así que, y eso sí, no son opuestos, o sea, no es llegar a 500.000 y luego por otros 200.000 los tickets Sino que, además consigue, o sea, son complementarias y por lo que sea no habéis conseguido todavía los 500.000 de energía Que sepáis que no son los siguientes objetivos, son misiones aparte, así que se agradece Un evento, Ultimate Transformation Final Four Coola Llegamos a la Stage 50, 1000 Cronocristals, irán desbloqueando fases, a partir del 9 de noviembre desbloquean del 31 a la 40 y a partir del 11, de la 41 a la 51 O sea, a las 50 le quedan 1000 cristales y luego hay otro Stage Extra No se sabe Si usa personaje de bonus, pues harán más daño Entre ellos, pues básicamente, los nuevos del banner Y algún extra que han metido por ahí, en plan el Final Four Freezer, el Cooler X, el Itku Quiero un reward de ese Itku, la verdad Conseguiremos entre tantos, pues, titulitos, tickets y equipments nuevos, como por ejemplo este Que increíble nivel de poder para guerreros transformadores Y melee, le sube el Strike Defense, el Blast Defense y de 5 a... de 1 a 5% de Strike Attack por cada personaje de Transforming Warlord Perdón Y luego, espera del Linaje of Evil, sube el Blast Defense, el Strike Attack y la recuperación de Ki No son malos los equipments, así que, suerte con esos dropitos La campaña de los 30 millones de descargas se actualiza Poniendo el Super Scout Battle para conseguir poderosos personajes extreme Aquí han metido, pues, los de Future, Freeze of Force y Linaje of Evil Yo, por ejemplo, de estos, pues, mi interés es, sobre todo, el Shield y de Future, pues, por sube las estrellas a Zamasu y a Gohan Los otros me dan lo mismo, los tengo casi en 7 estrellas, el Trunks en 7 estrellas y el Super Saiyan en 5 y pico De Freeze of Force, pues, por ir subiendo estrellitas, más que nada, pero casi más de lo mismo Un nuevo Login Bonus, que, ojo, ahora comentaré Porque va a tener mucho... mucho mío Yo, el Login Bonus no tanto, sino una parte del Login Bonus, ahora veremos cuál En el Conseguiremos, pues, Chrono Crystal, Ticket del Ultra Space Time 17, Sloth Removal Y Master Pack 3, Ticket del 30% de SPAT Han puesto, bueno, el... Esto ya lleva unos días, pero, bueno, ya se puede hacer tiradas singles diarias al banner de Legends Call of Earth El Step, suerte a quien no lo haya hecho Todo esto ya lo tenemos por aquí Vixens, las medallitas y demás Regresan todos los RAS No, no es aquí donde estaba, perdona Que me he liado yo Este, este es el... esto es lo que estaba esperando Esto, esto es lo que había leído Que me he equivocado Ahora, el Login Bonus, ojo, que nos da la opción de conseguir 50 Z-Power del nuevo Extreme Sesame O 50 Z-Power del nuevo Extreme Freezer Segunda Forma Aquí, yo os lo digo clarísimamente Pillar Z-Power de estos dos En dos días tenéis un personaje Extreme nuevo Y interesa, eh O sea, interesa Bueno, en la parte 4 del Login Dan 40, la parte 5 dan 50 Parte 3, 30, en fin, como veis van subiendo Pero lo dicho Hacedlo, o sea, hacedlo O sea, hacedlo O sea, hacedlo, pillad los Z-Powers Consejo de amigo Porque son Extreme muy potentes Y vale la pena Y renuncias a 10 CCs a cambio de un Extreme asegurado Que es bueno Ahora los vamos a comentar, eh O sea, no lo dudéis Pilladlos Eh, bueno Conseguís más Chrono Crystal Ofertitas El ticket del Sparking asegurado del Ultra Space Station 17 Y vamos ahí Al meollo A la chicha Ultra Space Station Summon 17 Está aquí Con un nuevo Cooler Transformable Y Freezer Transformable Me encanta O sea, me encanta Y bueno Si tiramos Multis Pues Después de la tirada Nos van a dar 30 Z-Powers O de Freezer O de Cooler O del Freezer Stream O del Season Extreme Cada Drop se asigna de forma aleatoria O sea, no tienen por qué tocaros el mismo Z-Power Del mismo Extreme O del mismo Sparking Hay que tenerlo en cuenta Nuevos personajes Final Force Freezer Transformable A Golden Freezer Personaje Melee Eh Special Move Deathslicer Hace Sangrado grave Si pega La Main Roba un Special Move La siguiente Menos 5 al coste de las cartas de Stripe Más 25 al daño infligido Y Previo Obviamente Para transformarse Dura 45 contadores La transformación Hay que tenerlo en cuenta Solo dura 45 contadores Eso sí Restaura tu solo un 20% Cuando se transforma Y lo que me gusta de este Freezer Es que Cuando no está transformado Con su Special Skill Se cura Cuando no Cuando está transformado Sube el daño de Strike 20 contadores Y cambia las cartas de Blast Por Strike En cualquier caso Mola muchísimo Sube El Strike Attack Del Tag Lineage of Evil Y en 5 estrellas Creo que Subía también El Blast Creo recordar Pero no hay que llevarlo a 5 estrellas Este es personaje de Ultra Space Time Por tanto Con el tiempo Lo tendremos en 5 estrellas Seguro Vamos Es pura estadística Pero con mucho tiempo Claro Porque acaba de salir Master Pack 3 Hasta que salga el 4 Que de hecho El 3 ha salido con retras Así que no os digo nada Su habilidad única Venganza por la humillación Más 15 de daño infligido Durante 10 contadores Cuando se enfrentan A Goku Cuando este personaje entra al campo de batalla Los siguientes efectos se aplican a sí mismo Si un personaje del Tag Lineage of Evil O Freezer Force Aparte de él Es un miembro del equipo Más 50% de daño de strike Durante 20 contadores Y más 40% de recuperación de ki Se aplica a los buffos a sí mismo Pero aún así Potentísimos El Emperor Lucho For Vengeance Aplica los siguientes efectos A los aliados del Tag Lineage of Evil O Freezer Force Cuando este personaje cambia Cuando va al espera El siguiente personaje que entra Así es de estos dos Tags Recibe estos buffos Más 20% de daño Contra el Tag Saiyan Durante 15 contadores Más 20% de daño de strike Durante 20 contadores Y se aplica estos efectos a sí mismo Hasta que la transformación se acaba Reduce el daño en un 20% No se puede anular Y hace un 30% más de daño a Goku No se puede anular Y reduce su propio ki en 100 Cuando la transformación se acaba O sea, cuando veáis que va a acabar No lo carguéis Porque vais a llevar a cero O sea, acabar la transformación Con el ki a cero Para que ese efecto negativo Nos perjudique Cooler Sparking Púrpura Me alegra mucho que sea púrpura Porque me quiero Quiero realmente usar Más potentemente Este team Y necesita un púrpura O sea, lo necesita Porque Chill se queda muy atrás Este cooler Le da buen buffito Transformable también El defensivo Special move Supernova Inflige en daño de explosión mayor Al enemigo Más 5 Al contador de sustitución De 15 contadores Y golpea Y no se puede anular Por la mayoría de otras Special moves Tu infierno comienza ahora Reun especial La siguiente Restaura su salud De un 25% Aumenta la velocidad De robo en 1 Durante 40 contadores Esta es cuando está transformado Cuando no está transformado Se transforma con su main Tarda 15 en activarse O sea, es rápida Lo voy a hacer primero Sin transformar Porque está aquí liando Special skill Unlock ki Forma de ataque Más 20 de daño de strike Durante 15 contadores Sin transformarlo Transformado Restaura su king 35 Y más 20 de daño de strike Durante 15 contadores Su Z-Hability Sube al tag L'Grange of Evil Strike Defense Y a partir de 5 estrellas En vez de buffar Strike Attack y Defense O Blast Defense Lo que hace es buffar También al tag Sagas de Movies Hay que tenerlo en cuenta Los siguientes efectos Se aplican a sí mismos Cuando el combate empieza Asimismo Anula las condiciones anormales Hasta dos veces Restaura gradualmente Su salud Cada vez que Que pasan 40 contadores O sea No Perdón Me he liado yo La introducción Durante cada contador Hasta los 40 O sea Los primeros 40 contadores Va a tener recuperación gradual Y cuando entra al campo de batalla Reduce su daño En un 20% Durante 10 contadores Y aumenta el daño En 30 durante 15 Y al transformarse Restaura su propia barra de varis En un 40% Cuando el enemigo cambia Mientras este Está en el campo de batalla Y aplica estos efectos Asimismo Por cada personaje Del tag Lineage of Fable O saga From the movies Más 25 De daño infligido Reduce el daño En 10% Durante 10 contadores Y a estos efectos También se aplican Cuando entra Reduce el daño En un 20% Durante 10 Más 30% De daño De extraído Durante 15 Y una vez que el ataque enemigo Acaba Más 25% De daño Durante 15 contadores Y más 25% De daño infligido Por Por los aliados Del tag Lineage of Fable O saga From the movies Durante 20 Nada mal Muy buenos Los dos extreme Que os decía Que estos Los vamos a poder conseguir Todos con el login bonus Pillarlos O sea Pillarlos Ya os lo digo Frieza segunda forma Personas que extreme Melee Amarillo Suspencia Mutez Storm Infligida de una explosión Mayor Pero ojo Que este es un ataque En área O sea Este Si lo tenéis muy largo No lo hagáis Eso sí Si os va a hacer el vanish Lo tenéis clavado Pero bueno Es un dato A tener en cuenta Infligida en enemigo Más 15% De daño recibido Entre 30 contadores Si golpea este ataque La main Más 50% de daño De strike Durante 20 contadores A todos los enemigos Le suma 5 contadores Más de sustitución Solo tarda 15 En activarse Su especial skill Infligida en enemigo Más 20 daño recibido Durante 20 contadores O sea Es un especial skill Que por ejemplo Para eventos En los que Tienen muchísima vida Viene bien Porque usa su especial skill Y va a recibir más daño Va guay La Z ability Suba el strike attack Del innate shot fable Y en 5 estrellas Sube también Creo que era el strike defense No me acuerdo Pero es doble buffo Para el innate shot fable Eso sí Su habilidad única Control de nivel de poder Aplica estos efectos A sí mismo Una vez que pasan 20 contadores Desde el comienzo De la batalla Más 30 de daño Infligido Menos 5 al coste De las artes de strike Restaura su salud Y restaura su salud En un 15% Datos de tener en cuenta Ahora ¿Cuál de vosotros Morirá primero? Mientras esta persona Que está en el campo De batalla Los siguientes efectos Se aplican a todos Los enemigos Cuando el enemigo Cambia Más 5 al coste De todas sus artes Durante 10 contadores Y más 20% de daño Recibido durante 20 contadores Está guay Está muy guay Y luego el otro extreme Shisami Verde Melee Su especial Mood Bull Class Inflige a los enemigos Un impacto mayor Más 15 al daño De strike Durante 10 contadores Cuando se activa O sea no tiene por qué impactar El guerrero más temido De la Freezer Force Roba una carta de strike La siguiente Más 30 daño De strike Infligido durante 30 contadores Menos 10 al coste De las cartas de strike Durante 30 Solo tardan 15 en activarse Una buena main Su especial skill Destruye todas tus cartas De blast Y roba una strike La siguiente Según como se aproveche También muy buena Sube al Tag Freezer Force El strike attack En 5 estrellas Creo que es doble boost También No No es doble boost Perdón Sube a los personajes verdes Esto sí que me he acordado Verdes Su habilidad única Reckless Rush Aplica los siguientes efectos A sí mismo Una vez que Se golpea Una carta de strike Más 15 del daño Durante 20 contadores De strike Y más 15 al daño En especial mood Durante 20 contadores Y profecía monstruosa Más 10 Al daño de strike Infligido Durante 10 contadores Cada vez que una carta De strike Es robada Mientras este personaje Está en el campo de batalla Está muy guapo O sea Esta se combina Con su main Con su main Perdón Con su special skill Cuál destruye todas tus blasts Y la siguiente va a ser strike O sea No solo va a hacer eso Sino que encima Un 10% Porque la siguiente es strike Está muy guay Os aconsejo Que el login bonus Pilláis estas Z-powers De los extreme No lo desaprovechéis Y bueno Voy a tirar Y aparte Me he guardado Porque justo hoy lo he conseguido También no me ha costado Guardar demasiado El último ticket Del Legends Call of Earth ¿Por qué? Porque los tengo aquí En las misiones Justo antes de hacer el vídeo He recopilado Los últimos Teta Power Que me faltaban Así que Aquí tenemos El quinto ticket Última oportunidad De conseguir al Goku LF O el Gohan LF Y estas son las misiones Como veis Solo 200.000 de energía Es bastante rápido Yo ya he conseguido uno Me faltan 4 tickets O sea Mañana muy probablemente Tire el primer ticket De Ultra Space Time 17 Es rápido Ya no tiene mucho Meollo Vamos a tirar a las diarias Y voy a tirar Dos multis Dos multis a este banner Porque me gustan mucho O sea Yo sabéis que yo soy muy fan De la saga de Freezer Esta single sí que la he tirado Me sigue faltando el Gohan Y me da mucha rabia Porque el Gohan me gusta Pero Dos tickets no me fueron amables Esta vez Vamos a tirar la single de aquí Voy a quitarle el volumen Porque hay un pequeño delay Entre lo que grabo Y lo que sale Así que para que el sonido No os Vale Empezamos con El single es un Sparking asegurado Pero no es el LF Así que Oye Que tampoco está mal Y tampoco es nuevo Porque no ha salido un ladín Pero oye Quizás sea el Kid Buu Y consiga la tercera estrella Pero bueno Hemos empezado fuerte Hemos empezado Con un Sparking en single Del banner de steps Así que ojalá sea Kid Buu Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Pues ya está Kid Buu tres estrellas Thank you very much Se agradece Solo lo he conseguido una vez A pesar de haber tirado Como 10.000 cc Solo me llegó a tocar el Kid Buu Una vez Lo sé Lo sé Es bastante jodido Mal Pero bueno Ya está Kid Buu The single Thank you very much Esto lo voy a dejar para el final Voy a dejarlo para el final Voy a tirar la single No tenemos un ladín Así que la single No nos va a dar Nada nuevo Hoy Lo voy a saltar Porque para ver un Hero Pues eso Perdón Se ha vuelto Tengo que mirar a partir de ahora Lo que estáis viendo vosotros Porque hay un pequeño delay Pero bueno No os habéis perdido nada Voy a tirar dos multis Dos multis Y ya está Dos multis El ticket último del step Y ya está Let's go A partir de ahora No miro Miro la pantalla Tenemos doblading Good Tenemos doblading Good Por cierto En este banner Han puesto al Goku Super Saiyan 3 De los steps O sea Ojo con ese dato Eso hay que tenerlo muy en cuenta El doblading Se lo toma con calma hoy Pero bueno Estoy mirando a la pantalla Igual que vosotros Delay Es algo mínimo Pero bueno Si me emociono un poco pronto Lo sabéis 5 capsulillas Namek en llamas Goku Super Saiyan Lo siento que se Lagué de esta manera Y mira que me pongo Oh Ahí tenemos a Bardock Pues tenemos Sparking Asegurado y con el doblading Me huele Ojalá sea cooler Lo quiero Quiero a cooler más que a Freezer Pero oye Ya sabéis Como suele pasar estas cosas Cuanto más deses un personaje Menos te toca Por regla general Recom Ojo que también pueden ser Los extreme nuevos El doblading Y jodernos a base de bien Ahí tenemos un extreme O puede ser este chist También para jodernos el doblading No lo descarto tampoco No lo descarto tampoco Porque eso a Freezer 4 No les he quitado Los dobladings No en la mayoría de los personajes Para que no vamos a engañar Poco a poco Se han ido desbloqueando A base de tiras de tickets Ahí está el Sparking Bien Cooler Fantástico Justo Es en verdad Es el que quería Más que Freezer Así que Genial Android 19 Voy a tirar una así La segunda multi A pesar de haber tocado cooler A ver si cayera El otro Igual aquí Por egoísta Me llevo 30 Z-Powers De Shisami Lo cual Esos Z-Powers En verdad Son los que más se van a aprovechar Porque con el Logging Bonus Suman más Así que bueno Voy a tirar una multi más Esto un poco por compensaros Por no haber tirado el Step Vamos con la segunda multi No ha habido doblading aquí Nos comemos los mocos Por listos Estos son mis DCs Tiraditos 5 cápsulas La me quem llamas Pero oye Porca cooler Otra vez Me encanta Cuando Goku pega así El pull no es No es muy halagador Freezer se levanta Como quien dice Pero tenemos Sparking asegurado Gracias Goku Thank you very much A ver si es cooler otra vez Estaría genial Estaría genial O A ver Metal cooler Bueno ¿Qué le vamos a hacer? No sé si es la quinta estrella ya O ya lo tenía cinco estrellas No me acuerdo Por ahí andará A ver el extreme Turles De igual no va a ser nuevo Porque no ha salido doblading O sea eso lo sabemos Bueno Si es el Sparky Metal cooler Pues ya está Cooler y metal cooler Nos llevamos en las multis Pero bueno Yo con cooler soy feliz Era el que quería realmente De este banner Si me toca ya Freezer los tickets Maravilloso 4 estrellas No sabes si estaban 4 para la quinta Pues mira 3 para 4 Sumando estrellas Este ya lo tenemos en 7 Así que Medallitas que te criaron Fijaos Es que ya que las multis Es que me dan un montón De estas medallas 600 medallas Me siento Y 30 Z Z power De cooler Que en verdad Que se desaprovechan Si no estás tirando Muchas multis A estos banners Pero en fin Es lo que hay Y bueno gente Llegó la hora Último ticket Ya no me quedan más Y ya no voy a tirar más O sea Ya es más que las singles Que quedan De los días que quedan Y se acabó la historia Venga por favor Queremos un downladin Y que no sea troll El último fue downladin Bueno troll porque Troll Porque no fue el Goku Pero troll porque fue Satán Que no lo tenía Pero joder Que asco Así que nada Vamos allá Último ticket Miro la pantalla Y no hay downladin Así que Adiós Goku LF Adiós Goku LF A lo mejor es el Kid Buu otra vez Y lo paso a tener a 4 estrellas O sea este vídeo pasaría de 2 a 4 estrellas Aquí con vosotros Pero bueno Nos llevamos a Cooler Yo soy feliz Para que no me vamos a engañar Obviamente con un LF Habría sido más feliz Pero al fin la vida es dura chicos La vida es dura La vida es dura Y ese Sparking Porque la animación lo asegura La animación lo asegura Porque el banner lo asegura No Uy 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 Al menos por 4 estrellas Uy Este Goku Creo que me ha tocado como 3 o 4 veces En este banner Fijaos Casi No tengo casi 6 estrellas Bueno en fin Nos quedamos sin Nos quedamos sin el amigo Pero bueno Vamos a acabar el vídeo Como me gustan a mi A mi ya sabéis que los vídeos Me gusta acabarlos Si soy capaz A ver Lineage of evil Púrpura Y ponemos a cooler Acabamos el vídeo Con el señor cooler en pantalla Algunos diréis ¿Has tirado los CCs a la basura? No sé yo qué deciros La verdad Este cooler me encanta A fin de cuentas uno tira si le gusta Y los extreme Lo he dicho En el login bonus Os aconsejo pillarlos 10 CCs a cambio de 30, 40 o 50 Z-Powers De esos dos extreme Claramente ganan los Z-Powers Eso no hay duda alguna O sea Pillarlos Por lo menos Una vez Para conseguir Bueno una vez Ponemos los justos Para poder conseguir La copia de la carta Luego ya Si queréis los CCs Sois libres No es mala elección Nunca elegir los CCs Pero en este caso Los Z-Powers son golosos Yo Mi consejo es Los Z-Powers Pero bueno Ya cada uno que haga lo que quiera Así que gente Os deseo mucha suerte si tiráis Si no tiráis Si confiáis en los tickets Suerte para esos tickets Yo tiré los tickets Obviamente Cuando farmé A ver si me cayera El señor Freezer En el otro ticket Y ya tengo los dos del banner Y si me cae cooler Pues oye Más estrellitas Bienvenidas sean Y si me cae el Goku Super Saiyan 3 Del Step Lo pasaría a tener En 5 estrellas Y ya daría ese doble boost Que está tan roto Para el Tag Saiyan Es algo viejo Pero el buffo Está ahí Y para Ultra Space Train Race Y esas historias Funciona Petén Así que gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y suscribiros para más Y nos vemos en más vídeos De Dragon Ball Legends Un saludito Y hasta luego